En el monte Calvario Y yo amo a Jesús, que murió en la cruz Por salvar al más frío, pecador Por a mí yo siempre amaré A Jesús, los triunfos, mi gloria será Un día en vez de una cruz Mi corona Jesús me dará Y aunque el mundo desprecié La cruz de Jesús Para mí tiene su mal atracción Porque ella llevó El cordero de Dios De mi alma la condenación Y yo siempre amaré A Jesús En los triunfos, mi gloria será Un día en vez de una cruz Mi corona Jesús me dará Te amaré Mi buen Jesús Por amarme hasta la cruz Viviré yo agradecido De ti siempre mi Jesús Te amaré Mi buen Jesús Por amarme hasta la cruz Tu amor es incomparable Tu amor es incomparable Pues no hay nadie como tú Te amaré Mi buen Jesús Por amarme hasta la cruz Ay, yo no puedo Que yo no puedo Separarme de esa cruz Que no No te suelto Porque tú eres todo en mi vida Vemos, vamos pa' delante y pa' el cielo Vamos pa' encima Gozando Siempre amaré a Jesucristo el Salvador Ay, yo, yo, yo Seguiré sus pasos toda la vida Siempre amaré a Jesucristo el Salvador Cuando él me recogió Yo estaba en la esquina Siempre amaré a Jesucristo el Salvador En las calles de Patezán Siempre estaba perdido Siempre amarrado Pero Cristo vino Me resucitó Ok